La siguiente fase de nuestro proyecto va a consistir en añadir efectos sonoros a este juego de Pong de dos jugadores. La primera parte va a consistir en añadir un sonido a cada golpe de paleta que dé a la pelota, bien el jugador Alberto, pondremos un sonido pop, y para la otra jugadora María pondremos otro sonido diferente para diferenciar unos de otros, y será el sonido, por ejemplo, Bert. Y vamos a añadir un nuevo elemento, un nuevo objeto, que va a ser este botón, que le llamamos sonido, a que le vamos a asociar un script correspondiente a activar o desactivar una música de fondo en el juego. Tenemos aquí nuestros protagonistas. Además, a la pelota le hemos añadido de la familia de sonido tocar Bert cuando la pelota sea golpeada por la paleta amarilla, o toque el sonido pop cuando es golpeada por Alberto. Además, tenemos este nuevo objeto, sonido, que tiene dos disfraces, dos imágenes, sonido y sonido off, y que hemos diseñado el siguiente script. En primer lugar, una fase de inicialización, de dar una posición fija aquí abajo, y un tamaño para su disfraz, y básicamente lo que vamos a hacer es llevar a cabo estos dos procesos. Por un lado, cuando esté el botón en su disfraz número 1, es decir, botón de sonido, significa que nos interesa que estén detenidos todos los sonidos, y cuando no esté, que suene la música de fondo. De manera que, en este caso, cuando hagamos clic, este es el evento que arranca la ejecución de esta pila o grupo de instrucciones, va a hacer que cambie de disfraz y active o desactive los sonidos en función de cuál es la función que buscamos. Veamos su funcionamiento. Bandera verde. Funciona nuestro programa. Podemos darle a sonido. Podemos detenerlo, el sonido. De manera que, siempre que comience el programa, suenan nuestras paletas. Cuando son, cuando golpean a la pelota. Y podemos poner la música de sonido a demanda. Solo falta comentar que al objeto sonido, además de los dos disfraces que habíamos diseñado previamente, hemos añadido en la pestaña sonido el sonido que nos interesa que suene como banda musical de fondo. Para ello hemos traído de la biblioteca de sonidos la melodía que nos interesa. Hemos elegido este, podríamos haber elegido este segundo. Lo vamos a llevar a nuestro objeto. Y ahora, en nuestro programa, podríamos elegir cuál de los sonidos que tenemos previamente en nuestra carpeta de sonidos, elegimos uno u otro. Y ahora, por lo que nos interesa. Gracias.